Lo mejor de ti. Capítulo 8. Aprende a quererte. Todos tenemos áreas en las que nos hace falta mejorar, pero mientras sigamos es, forzándonos, levantándonos cada día para dar lo mejor de nosotros mismos, podemos estar seguros de que Dios se complace en lo que somos y hacemos. Quizá no le agraden todas nuestras decisiones, pero sí le agradamos como personas. Sé que a algunos les cuesta creerlo, pero Dios quiere que nos sintamos bien con nosotros mismos. Quiere que nos sintamos seguros, que nuestra imagen de nosotros mismos sea saludable. Sin embargo, hay mucha gente que se enfoca siempre en sus defectos y debilidades. Si cometen errores, son demasiado críticos consigo mismos. Viven con un sentimiento continuo de reproche. No eres lo que debieras ser. No sirves. Has arruinado mucho y en muchas ocasiones. Piensa que Dios sabía que no podrías alcanzar la perfección. Sabía que tendrías defectos, fallas, debilidades, malos deseos y todo esto lo sabía aún antes de que nacieras y sin embargo te ama. Una de las peores cosas que puedes hacer es andar por la vida siendo tu propio enemigo. Ese es un gran problema en nuestros días porque hay mucha gente que dentro de sí lucha una guerra continua. No les gusta quienes son en realidad. Bueno, soy lenta. No tengo disciplina. No soy atractiva. No soy tan inteligente como otras. Se concentran en sus debilidades sin ver que esta introspección negativa es la raíz de muchas de sus dificultades. No logran avanzar en sus relaciones, son inseguros, no disfrutan de la vida y en gran parte esto se debe a que no están en paz con su forma de ser. Jesús dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observa que el requisito para amar a los demás es amarte a ti mismo. Si no sientes respeto hacia quien eres y si no aprendes a aceptar tus defectos y virtudes, entonces nunca podrás amar adecuadamente a los demás. Por desdicha, el desprecio que muchos sienten por sí mismos destruye muchas relaciones en nuestros días. He conocido personas que piensan que su cónyuge es la razón por la que el matrimonio no funciona para ellos. O están seguros de que la culpa la tiene su compañero de trabajo, por ejemplo, aunque en realidad, lo que tienen es una guerra que se libra en su interior. No les gusta su aspecto personal, ni su posición en la vida y se molestan porque no han logrado romper con un mal hábito, un veneno que se derrama en sus otras relaciones. Comprende que no puedes dar lo que no tienes. Si no te amas a ti mismo no podrás amar a los demás. Si por dentro estás en guerra, enojado, inseguro, sintiendo que no eres atractivo, que estás condenado, entonces eso será todo lo que podrás dar a los demás. Por otra parte, si reconoces que Dios está trabajando en ti a pesar de tus defectos y debilidades, podrás aprender a aceptarte. Luego podrás dar ese amor y tener relaciones saludables. Este principio básico podría salvar tu matrimonio. Además, podría cambiar tus relaciones con quienes te rodean. Piensas que el problema está en los demás, pero antes de que puedas hacer cambios positivos y significativos en tu vida, necesitas hacer las paces contigo mismo. Por favor, reconoce que si tu actitud hacia ti mismo es negativa no solo te afectará sino que influirá en todas tus relaciones. También afectará tu relación con Dios. Por eso es tan importante que te sientas bien con quien eres. Podrás tener defectos. Podrá haber cosas que querrás cambiar. Bueno, bienvenido, porque esto nos sucede a todos. Anímate entonces y deja de ser tan duro contigo mismo. Es interesante que quizá nunca critiquemos a alguien, ni le digamos. Eres verdaderamente simple. Eres muy fea. No tienes disciplina. No me gustas, y sin embargo no tengamos problema en decirnoslo a nosotros mismos. Entiende lo siguiente. Cuando te criticas, estás criticando la suprema creación de Dios. Estoy tratando de vivir bien, dijo Pete. Pero Joel, soy tan impaciente. No puedo controlar mi carácter y me molesto con demasiada facilidad. Es obvio que perder los estribos nunca ayuda, Pete, le dije. Pero recuerda que Dios sigue trabajando en ti. No eres un producto terminado. Y está bien que te gustes mientras Dios va cambiándote, transformándote. Todavía no conozco a nadie que haya llegado a la perfección, que no necesite cambiar en algún aspecto de su vida. Pero mientras mantengas una actitud negativa y crítica hacia ti mismo, ese proceso se hará cada vez más lento. Empeorarás las cosas. No hablo de que seamos sucios, descuidados, que nuestra actitud hacia el pecado y los errores sea despreocupada. El hecho de que estás leyendo este libro indica que quieres ser mejor, que te esfuerzas por alcanzar la excelencia, que tienes el deseo sin, cero de agradar a Dios. Si es así, no vivas sepultado bajo culpa solo porque todavía tengas dificultades en ciertas áreas. Cuando cometas errores, simplemente ve ante Dios y dile. Padre, lo siento. Me arrepiento. Ayúdame a hacerlo mejor la próxima vez. Y luego, déjalo atrás. No te golpees durante dos semanas, dos meses o dos años. Déjalo atrás y sigue avanzando. Muchas personas no se dan cuenta de que su peor enemigo está dentro de ellos mismos. Estoy tan gordo. Rompí mi dieta. No paso bastante tiempo con mis hijos. No soy disciplinada, así que hace una semana que no limpio mi casa. Seguro que Dios no se complace en mí. No entres en esa trampa. La Biblia nos dice que Dios se complace en ti y te acepta. No dice que Dios te acepta solo si vives una vida perfecta. No. Dice que te acepta incondicionalmente, tal como eres. Francamente, no es por lo que hayas hecho o dejado de hacer. Dios te ama por lo que eres. Eres hijo o hija del Dios Altísimo. Y si Dios te acepta, ¿por qué no puedes aceptarte tú? Quítate de encima el sentimiento de culpa, las inseguridades, la sensación de no poder hacer nada bien, y comienza a sentirte bien con lo que eres. Y si Dios te acepta, ¿por qué no puedes aceptarte tú? Bueno, Joel, es que no sé si creo en eso, me dijo un hombre muy bueno, bien intencionado y amable. No somos más que pobres pecadores. No. Antes éramos pobres pecadores, pero vino Cristo y lavó nuestros pecados. Nos hizo nuevas criaturas y ahora ya no somos pobres pecadores sino hijos e hijas del Dios Altísimo. En lugar de arrastrarte con esa vieja mentalidad de pobrecito yo, puedes sentarte a la mesa del banquete increíble que Dios tiene preparado para ti. Tiene vida abundante para ti y no importa cuántos errores hayas cometido, o qué tipo de problemas tengas ahora, tu destino es vivir victorioso. Quizá no seas todo lo que quieres ser, pero al menos puedes mirar atrás y decir, gracias, Dios, porque ya no. Bueno, Joel, es que no sé si creo en eso, me dijo un hombre muy bueno, bien intencionado y amable. No somos más que pobres pecadores. No. Antes éramos pobres pecadores, pero vino Cristo y lavó nuestros pecados. Nos hizo nuevas criaturas y ahora ya no somos pobres pecadores sino hijos e hijas del Dios Altísimo. En lugar de arrastrarte con esa vieja mentalidad de pobrecito yo, puedes sentarte a la mesa del banquete increíble que Dios tiene preparado para ti. Tiene vida abundante para ti y no importa cuántos errores hayas cometido, o qué tipo de problemas tengas ahora, tu destino es vivir victorioso. Quizá no seas todo lo que quieres ser, pero al menos puedes mirar atrás y decir, gracias, Dios, porque ya no soy lo que era antes. El enemigo no quiere que entiendas que Dios te ha alabado y ahora estás justificado. Prefiere que vivas con una conciencia de pecado, pero Dios quiere que tengas conciencia de rectitud y justicia. Comienza a meditar en el hecho de que has sido elegido, apartado, aprobado y aceptado en el cielo y que aquí sobre la tierra fuiste hecho justo. Todas las mañanas, no importa cómo nos sintamos, tenemos que salir de la cama y declarar con valor. Padre, te agradezco que me apruebes. Gracias porque te complaces en mí. Gracias porque me perdonaste. Sé que soy amigo de Dios. Así como te vistes, también vístete con la coraza de la aprobación divina. Durante todo el día, dondequiera que vayas, imagina que llevas una leyenda impresa sobre el pecho, que dice, aprobado por Dios Todopoderoso. Cuando esas voces condenatorias intenten derribar tu imagen propia con comentarios como, no eres esto, no eres lo otro, aquí ya ya te equivocaste, sólo mírate en el espejo y lee ese cartel. Joel, aprobado por Dios Todopoderoso. Sé que mis hijos no son perfectos. Tienen defectos y debilidades y a veces cometen errores. Pero también sé que están creciendo. Están aprendiendo. Imagínate lo que responderías si me preguntaras. Joel, ¿te complaces en tus hijos? ¿Cuál te imaginas que sería mi respuesta? No enumeraría todos sus defectos. No pensaría en los errores que cometieron durante sus cortas vidas, y ni siquiera pensaría en su desobediencia de la semana pasa, da. Sin dudarlo te diría. Sí, me complazco en ellos. Son chicos excelentes. Y luego te diría todo lo que me gusta de ellos. Te diría que son afectuosos, amorosos, atractivos, solidarios, talentosos. Es decir, igualitos a su papá. Hablando en serio ahora, Dios te ve exactamente igual. No se concentra en tus defectos ni lleva una lista de tus debilidades. Dios no está buscando por todas partes lo que puedas haber hecho mal en tu vida, o tu desobediencia de la semana pasada. Está mirando lo que has hecho bien. Mira el hecho de que tomaste la decisión consciente de ser mejor, de vivir en rectitud, de confiar en él. Se complace porque seas benigno y cortés con los demás. Y mira el hecho de que deseas conocerle mejor. Señor. Es hora de que entres en un acuerdo con Dios y comiences a sentirte bien contigo mismo. Por cierto, habrá áreas en las que necesites mejorar y así será, porque estás creciendo. Estás progresando. Puedes vivir libre del peso que te ha oprimido en el pasado. Es hora de que entres en un acuerdo con Dios y comiences a sentirte bien contigo mismo. Recuerda siempre que el enemigo acusa diciéndote que nunca haces lo suficiente. No estás trabajando lo suficiente, ni siendo buen cónyuge, o padre o madre. Ayer cumpliste con tu dieta, pero no tendrías que haber comido ese postre anoche. No aceptes nada de eso. Tienes muchísimas buenas cualidades por cada cualidad negativa. Es que, Joel, soy muy impaciente. Bueno, puede ser cierto pero, ¿alguna vez pensaste que siempre eres puntual? ¿Persistente? ¿Decidido? No creo que sea tan buena madre como debería ser. Es posible que así sea, pero notaste que a tus hijos les va muy bien en la escuela? Y nunca les falta comida. Son sanos, tienen buena vida social y se ocupan de los estudios, la escuela y las actividades de la iglesia. Bueno, es que no soy muy buen marido, Joel. Está bien, quizá trabajes demasiado, pero nunca dejaste de pagar la hipoteca. Eres buen proveedor para tu familia. Sí, pero cometí muchos errores en la vida. Es cierto, pero tomaste este libro y comenzaste a leer, a aprender, a buscar un cambio para mejorar. Es una buena decisión. Otórgate el beneficio de la duda. Quítate esos trapos de culpabilidad y vístete con el manto de la rectitud. Ponte la armadura de la aprobación divina. Puedes hacerlo. Puedes sentirte bien contigo mismo. Cuando te ves de manera positiva, estás de acuerdo con Dios. ¿Y qué hay del error que cometí la semana pasada? ¿Y qué de esa vez en que fracasé el año pasado? Apenas te arrepentiste Dios no sólo te perdonó, sino que lo olvidó. Decide no recordarlo ya. Deja de recordar lo que Dios olvidó ya, déjalo atrás y comienza a sentirte bien contigo mismo. Solemos pensar que Dios lleva un registro de todos nuestros errores. En tu mente, puedes verlo allí en el cielo. ¡Uy! Aquí se equivocó. Vamos a anotar eso. Y un, oí ese comentario. Gabriel, por favor, anótalo en la lista. Ese no es el corazón de Dios. Para nada. Dios está a tu favor. Está de tu lado. Es el mejor amigo que podrías tener. No está mirando tus errores, sino tus aciertos. No se concentra en lo que eres, sino en lo que puedes llegar a ser. Puedes tener por seguro que Dios se complace en ti. Porque se está ocupando de transformarte. Por eso puedo levantarme cada mañana, y aunque sé que cometo errores puedo decir con confianza. Dios, sé que tengo tu aprobación, así que me siento bien conmigo mismo. Dios no está mirando tus errores, sino tus aciertos. Joel, estás haciéndolo demasiado fácil, se quejó un señor mayor. Estás dándole a la gente permiso para pecar. Mi respuesta es, no. No hace falta permiso. Si quieres pecar, puedes hacerlo. Yo peco todo lo que quiero. Pero la buena noticia es que no quiero hacerlo. Quiero vivir una vida que agrade a Dios. Quiero vivir una vida de excelencia e integridad. Ya deja de habitar en todo lo malo o negativo que hay en ti y haz un inventario de lo bueno. La Biblia nos dice en hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si todo el tiempo te atacas a ti mismo, lo más seguro es que te deprimas y termines derrotado. Aparta la mirada de todo eso y reconoce que estás cambiando, que estás progresando. Acepta también la verdad de que el crecimiento espiritual es un proceso y no un destello instantáneo. La Biblia dice que Dios nos cambia poco a poco. Es que, Joel, tengo tantos defectos, oigo que dicen. Si tan solo supieras cómo soy. Tengo una buena noticia. El poder de Dios surge en medio de nuestras debilidades. Cuando somos débiles, Él es fuerte. Puedes aprender a apoyarte en Dios y en lugar de vivir criticándote, siendo negativo con respecto a ti mismo, puedes decir. Padre, dependo de ti. Te pido que me ayudes a vencer este mal hábito. Dios, sé que soy débil en esta área pero creo que tú eres fuerte, en y a través de mí. Te pido que me ayudes a tener mejor opinión de mí mismo. En tus debilidades, cualesquiera que sean, en lugar de atacarte, sencillamente pídale a Dios que te ayude y verás que su poder se levanta ante ti como nunca antes. Creo que Dios permite que tengamos ciertas debilidades para que siempre confiemos en Él. Es que si estás esperando quitarte de encima todo lo que te pesa y sentir que alcanzaste la perfección antes de que puedas gustarte a ti mismo, creo que esperarás toda la vida. Bueno, Joel. Me sentiría bien conmigo misma si pudiera bajar 10 kilos. Me sentiría bien conmigo mismo si fuera más paciente, o si fuera más comprensivo. Puedes comenzar a sentirte bien contigo mismo ahora. No eres perfecto, pero intentas vivir un poco mejor y Dios mira tu corazón. Él ve tu interior y te transforma poco a poco. Todos estamos en etapas diferentes de nuestra madurez espiritual. Por eso, cada una de nuestras actitudes podrá variar. Dios, sé que tengo áreas en las que debo mejorar, y me estoy esforzando. Y también sé que ya me aceptaste y te complaces en mí, así que voy a comenzar a aceptarme a mí mismo. Decido que voy a vivir este día sintiéndome bien conmigo mismo. Me contaron la historia de un hombre que escalaba una montaña con su pequeño hijo. De repente el niño resbaló y se deslizó por la ladera, unos 30 metros. Quedó atascado en un arbusto. Y les operó asustado, gritó. Alguien ayúdeme. Auxilio. Le respondió una voz. Alguien ayúdeme. Auxilio. Sorprendido y confundido, el niño dijo. ¿Quién eres? Y la voz contestó. ¿Quién eres? El niño entonces se enojó. Eres un cobarde. Y la voz le gritó también. Eres un cobarde. Con ira, el pequeño gritó. Eres un tonto. Eres un tonto, repitió la voz. Entonces, el padre del pequeño pudo llegar hasta él y lo ayudó a levantarse. El niño luego miró a su papá y preguntó. ¿Quién era? El padre sonrió y dijo. Hijo, eso es el eco. Pero también se le llama vida. Añadió entonces. Quiero mostrarte algo. Y gritó al viento. Eres un vencedor. La voz resonó de vuelta. Eres un vencedor. La voz del padre tronó. Podrás hacer lo que quieras. Podrás hacer lo que quieras, respondió la voz. El padre gritó entonces. Sí que lo lograrás. Sí que lo lograrás. Se oyó en el viento. Hijito, así es la vida, explicó el hombre. Lo que envíes siempre volverá a ti. Quiero preguntarte algo. ¿Qué mensajes estás enviando sobre ti mismo? Soy un desastre. No atraigo a nadie. No tengo disciplina. Estoy en bancarrota. Tengo muy mal carácter. Nadie quiere estar conmigo. Entonces. Comienza a cambiar el mensaje. Soy aceptado. Me quieren. Estoy hecho a imagen de Dios. Soy creativo. Soy talentoso. Soy más que vencedor. Asegúrate de estar enviando buenos mensajes con respecto a ti mismo. Lo que envíes, volverá a ti. Cuando Jesús fue bautizado, salió del agua y una voz tronó en los cielos, diciendo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Claro, Jesús era el hijo de Dios, pero creo que también a ti Dios te dice lo mismo. Porque tiene complacencia en ti. Ahí, no creo que Dios dijera eso. No puedes imaginar cómo ha sido mi vida. Ni siquiera conoces las cosas malas que me causan dificultades en este momento. Quiero que escuches con tu corazón, tu mente y tu alma. Dios se complace en ti. Ya te ha aceptado y aprobado. Es posible que no esté de acuerdo con todas tus decisiones, pero si le has entregado y confiado tu vida, Dios se complace en ti. Qué tragedia es ir por la vida atacándote, en especial cuando no hay razón para ello. Entiende, por favor, que no es que Dios se complacerá en ti algún día, cuando por fin hayas logrado la perfección. No. Dios se complace en ti en este momento. La guerra en tu interior ha terminado, y Dios la ganó. Por eso está bien que te sientas complacido con lo que eres ahora, en este mismo momento. Si te gusta este canal, ayudanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.